Si yo nací como todos nacemos, llorando, llorando Si yo crecí como todos crecemos, jugando, jugando Si yo viví como todos, soñando, soñando Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentra Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Preparado? ¿Todo listo? Todo hasta el más mínimo detalle. ¿Esto por qué lo haces? ¿Por qué? Porque me gusta. Porque te gusta. Te gusta la música, ¿no? Lo hacemos de hobby, pero intentando que sea con calidad, que para eso llevamos muchos años estudiando y preparándonos. Muy bien. Bueno, y aquí tenemos al técnico, ¿no? Hola, buenas noches, señor técnico. ¿Está todo preparado? ¿Todo preparado? ¿Todo preparado también? ¿Sí? Sorpresa. ¿Ah, sí? Que es guitarrista. ¿Ah, sí? Y haremos una canción... Que está esperando a la gente, a esos invitados y sobre todo desde este micrófono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de la muerte y de la muerte y crezca en tu forma de identidad. Que en un año no es nada, que no es nada, pero no es razón, que en un mundo hoy te nunca te viví. Con el alma pegada a un vuelo de recuerdo que yo creo que a él. Con el alma pegada a un vuelo de recuerdo que yo creo que a mí me lo he dado. Por un amor desgraciado, por eso cantas y por eso pegas. Y pago en el palo con tu ojo, pago porque me pago en la boca Pago porque se pude por el frío, pago porque se pude por la cura Pago porque se pude por el frío, pago porque se pude por la cura Pago porque se pude por el frío, pago porque se pude por la cura Pago porque se pude por la cura Pago porque se pude por el frío, pago porque se pude por el frío, pago porque se pude por la cura Pago porque se pude por el frío, pago porque se pude por la cura Pago porque se pude por el frío, pago porque se pude por la cura Pago porque se pude por la cura Pago porque se pude por el frío, pago porque se pude por la cura 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 ¡Gracias! 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 Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis compadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí ¡Gracias!